Hola, yo soy José y esto es el Kiwi Informativo. Hola Kiwinautas, Stan Lee, creador de gran parte de los cómics de Marvel, se ha unido a YouTube para encontrar nuevos creadores. Si eres amante del diseño y vives cerca de Los Ángeles, Londres, Nueva York, Berlín, Tokio o Sao Paulo, podrás visitar las oficinas de YouTube para tomar los talleres POW Entertainment para aprender sobre los efectos especiales y escenas de acción de los cómics. Los mejores videos de estos talleres se subirán a YouTube en junio y se presentarán en la Comikaze a finales de año. ¿Quién se apunta a estos talleres? Igual y crean la nueva generación de superhéroes. Eso es todo por ahora, pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí, suscríbete, da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Para más información visite elkiwi.mx